Muy bien, muy buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos. Sean todas bienvenidas al Instituto de Investigación Sociológica de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Este evento está organizado tanto por el Instituto como por el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, por nuestro interés de vincularnos con organizaciones de la sociedad civil, con otras instituciones del gobierno, etcétera. Y es un espacio abierto para el diálogo, para escuchar todas las voces que es tan necesario, sobre todo en estos tiempos. Hoy nos convoca la presentación de este libro, Mujeres en la Política, Experiencias Nacionales y Subnacionales en América Latina, donde una de las coordinadoras es la doctora Flavia Freidenberg, que aquí nos acompaña. Y, para no retrasar más esta presentación del libro, me voy a permitir presentar a la primera comentarista del texto. Es la maestra Rita Bel López Vences, amiga del Instituto, quien es licenciada en Derecho y egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con estudios de la Maestría de Derecho Constitucional por la misma casa. Consejera electoral actualmente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca. Ha impartido y coordinado diversas conferencias, foros, talleres, seminarios, diplomados, tanto a nivel nacional e internacional en materia de sistemas normativos indígenas, violencia política en razón de género, derechos políticos electorales y transparencia. Es secretaria general de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, coordinadora del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca y miembro activo de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, ante quien postuló la experiencia ganadora del Premio Iberoamericano Buenas Prácticas Locales con Enfoque de Género. Bienvenida a este, compañera. Adelante. A ver si funciona. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación. Pues muchas gracias por su presencia. Es un gusto estar en esta tarde en compañía, pues primeramente de todos ustedes que atendieron a esta invitación y sobre todo pues de una de las editoras de este libro, que en conjunto con Mariana Caminotti, Betilde Muñoz y Tomás Doschek, editaron esta importante obra, Mujeres en la Política, Experiencias Nacionales y Subnacionales en América Latina. Es una publicación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con la colaboración de extraordinarias personalidades, expertas y expertos en la materia. El objetivo de este libro, de acuerdo a la introducción del mismo, introducción que por cierto hace la doctora Flavia, señala que es explorar algunos de los obstáculos que hasta el momento han sido sistemáticamente menos estudiados para situarlos en perspectiva comparada a nivel regional. Entonces, lo que se hace en este libro es un ejercicio de revisar esas reformas institucionales y cómo han funcionado. Como dato relevante que se encuentra en estas primeras páginas del libro, es que entre 1990 y 2017, 17 países realizaron 37 reformas para crear, fortalecer o modificar sus sistemas de cuotas de paridad. Y por ello vale mucho la pena conocer los resultados de este ejercicio comparativo que nos presentan el día de hoy. Este libro que nos ocupa en esta tarde está dividido en dos partes. La primera se centra en el análisis del impulso y los obstáculos que pudieron visibilizarse respecto a la participación y representación política de las mujeres. Y la segunda parte son los estudios de caso. Ya en otros libros coordinados por la doctora Flavia, hemos visto este exitoso resultado de primero hacer este análisis y luego documentar los casos, hablar de los casos específicos, que es bastante bueno cuando uno lee un libro porque entonces ya ves cómo fue llevado esto en la realidad. Entonces, así está dividido. Aparte que también conocer, ponerle nombre y apellido a los casos, dónde sucedió tal situación, también nos permite entender lo grave de las situaciones, cómo afecta a las personas, lo que hace que nosotros nos podamos sensibilizar ante estas situaciones y la importancia de seguir regulando. Lo que no basta, lo que hacemos, como hemos podido ver, en materia de reformas, que siempre se busca alguna forma de querer regresar a lo mismo. Ahora estamos mucho más organizadas, mucho más informadas y bueno, estamos detectando dónde vuelve a estar la trampa y pues podemos volver a reforzar. Entonces, por ello este libro es muy rico y es la experiencia que nos da además a nivel internacional. De repente estamos muy metidos en que estas cosas solo pasan en México y que solo México es el único que no está impulsando a las mujeres. Pero cuando vemos como todo esto que pasa en otros países, bueno, al contrario, podemos traer experiencias exitosas de otros lugares y México también ha sido un referente importante para medidas importantes que se han tomado al interior. Entonces, de esta forma, dividido el libro en estas dos importantes partes, en la primera he de destacar el trabajo que hacen Magda Hinojosa y Lorena Vázquez, en donde exponen sobre la selección de candidaturas, partidos políticos y mujeres en América Latina. Ahí se analiza desde los mecanismos de selección de candidaturas, quienes asignan las candidaturas, se pone muy claro en todo este trabajo comparativo que ellas hacen, pues que en su mayoría son hombres los que están como a cargo de designar o elegir a las personas que ocuparán estas candidaturas. La influencia del electorado y pues estos mecanismos de selección altamente institucionalizados que permiten o no, a veces obstaculizan también, el número de mujeres que aspiren a estas candidaturas. También destaca que en América Latina, con frecuencia las mujeres políticas son las esposas, viudas o hijas de hombres políticamente poderosos, a diferencia de sus homólogos masculinos. Se asume de manera constante que las mujeres que tienen dichas relaciones familiares han hecho su carrera en la política por esas relaciones personales. Y bueno, que vemos que también es algo que se ha dicho mucho y a raíz del número de candidaturas de mujeres que ha aumentado en nuestro país, también es algo que se ha señalado este vínculo y que ahora lo estamos viendo en las renuncias de presidentas, incluso el registro es como tramposo. En la primera posición va un familiar, de él de la segunda posición y se intenta hacer este cambio que es lo que está sucediendo en los municipios, que bueno, ya yo supongo que en las noticias y en medios de comunicación se han enterado estos casos de las renuncias de mujeres y como estos vínculos familiares, a final de cuentas, esto que se ha señalado, sí hay como una intención. Entonces, se tiene que vigilar también, respetar el derecho de toda persona a participar en la política, pero pues hay que poner ahí especial cuidado. Bueno, en el artículo que presenta Beatriz Llanos y Vivian Rosa, titulado Más poder menos mujeres, desigualdades de género en los partidos políticos latinoamericanos, bueno, destaca que dentro de algunos factores se pueden acrecentar el que haya más mujeres en los comités de los partidos políticos y destacar el reconocimiento de la igualdad, equidad en sus estatutos y la existencia de unidades de género en el partido. Pero también señala que, como lo dice en su propio título, entre más poder, menos mujeres. Entonces, también estos, aunque se gana, todavía no se trabaja en torno a las mujeres como propuesta, apostándole a todas ellas, sino nuevamente como a negociaciones o en aquellos lugares donde no se tiene o no se importa tanto que ganen. Entonces, son, como podemos ver, cosas que pasan en distintos lugares y no porque pasan en distintos lugares está bien, entonces es bueno tenerlo documentado, pues para comenzar a generar cambios. Bueno, también tenemos aquí en este libro la maravillosa colaboración de mi querida Erika Estrada, una experta en el tema de financiamiento que la hemos tenido para fortuna nuestra también en el instituto hablando de este tema y que prendió muchos focos. Hace tiempo ella estuvo por aquí, prendió muchos focos en un ejercicio maravilloso que hizo junto con Flavia Freidenberg, con mujeres de los partidos políticos y que hizo como de conocimiento todo esto que pasaba por el financiamiento etiquetado para las mujeres. Entonces, pues un artículo de ella que todos los días está viendo los dictámenes de cómo se gastan los recursos que ha hecho grandes propuestas, no se lo pueden perder, tienen que leerlo porque esto del financiamiento pues también es una lucha de las mujeres y también hay una deuda ahí, todavía falta mucho que hacer con estos recursos que sean ocupados de la manera adecuada y aparte que se ejecuten, porque algo que reflexiona Erika es también que a veces ni siquiera se gasta, o sea, ni siquiera, no solo a veces no lo ocupan en lo que es, sino que prefieren mejor luego ni gastarlo, entonces son cosas que hay que leer con cuidado y bueno, este trabajo en especial me gustó mucho por parte de la maestra Estrada, porque hace un comparativo entre México, Colombia y Brasil, señala que de 18 países de la región, 15 otorgan a los partidos políticos financiamiento público de manera permanente y 4 solo lo hace para las actividades relacionadas con los procesos electorales. Y va haciendo ahí un trabajo de comparación de cómo cada uno de estos países pues ha ejecutado el recurso público, es muy interesante, ella es una buenaza en este tema, entonces yo les recomiendo mucho este artículo. Y en un apartado más se habla de medios de comunicación, estereotipos de género y liderazgo femenino en América Latina, de Virginia García, que es brillante, ella también ha hablado mucho de este tema, de las desigualdades, de cómo los medios de comunicación vuelven a reforzar los estereotipos de género y bueno, su artículo es maravilloso. Describe cómo las mujeres en la televisión son objeto de narraciones llamativamente convencionales, tanto en los papeles que desempeñan como en las características de su personalidad. La programación televisiva hace énfasis más en la vida privada y en la vida romántica de las mujeres que en su vida pública o profesional. Ella es de Argentina, y bueno, pues si lo ponemos en el contexto mexicano, es algo que también se ha dicho mucho, que en este proceso electoral también fue muy señalada la forma en la que las mujeres vuelven nuevamente a estar en estos roles, a ver su apariencia física, si está subida de peso, si está muy flaca, si cuida a sus hijos, si tuvo muchas parejas, de repente se centra ahí esta información. Y esta colaboración de Virginia, bueno, no tiene desperdicio, hace un trabajo maravilloso y pues con mucha información para análisis, para entender a qué nos referimos cuando decimos que no estamos en igualdad de circunstancias hombres y mujeres ante lo público y sobre todo en las campañas electorales. Bueno, así llegamos a la segunda parte, a los estudios de caso. Ya había comentado que esta parte se centra en estudios muy concretos, en Colombia, Argentina, Perú, Paraguay y el Distrito Federal. Aquí en esta parte escribe Carolina Gilas y Micaela Christensen. Y bueno, ellas escriben sobre la paridad de género, la regla de los distritos perdedores y nos recuerda cómo ha ido evolucionando el sistema de cuotas en México pues desde 1996 hasta la fecha con la paridad. Entonces, muy interesante, aparte de Carolina, bueno, también experta en el tema, buenísima y esta colaboración es muy necesaria para comprender toda esta evolución que ha habido y cómo al final de cuentas esta regla de los distritos perdedores impacta en las mujeres. Entonces, bueno, pues también altamente recomendado. En su oportunidad, Santiago Alés, él habla sobre equilibrar el terreno, instituciones electorales e incorporación de mujeres en las legislaturas provisionales en Argentina. Y, pues entre lo importante de este caso, señala que las mujeres pueden encontrar obstáculos significativos aún antes del inicio del proceso de nominación partidaria. Son tres factores en particular que ocupan un lugar relevante en estas explicaciones. Las actitudes predominantes sobre los roles de género, la participación femenina en el mercado laboral y los niveles de educación de las mujeres. Y, en efecto, yo cuando leía este artículo, nuevamente recuerdo cómo incluso en sistemas normativos estas parecen que son igual las tres, la problemática. No, no es que no saben, no es que no están capacitadas, es que tienen que atender a los hijos. Y entonces, bueno, pues vemos nuevamente que en Argentina, que es donde él hace este análisis, pues también volvemos a estas mismas situaciones. Por su parte, en el artículo que presentan aquí, Carla Cueva, Flavia, también escribe en este artículo, hablan sobre las consejeras regionales en Perú. Igual, un gran trabajo de análisis y nos muestran algunas características interesantes del perfil de las mujeres exitosas a nivel subnacional en Perú. También señalan que son pocas mujeres todavía, cada vez son más jóvenes, sin experiencia previa, que no hacen carrera política y que pertenecen a movimientos políticos regionales, más que a partidos nacionales. Entonces, bien interesante también este estudio. Y finalmente, sí, ya casi termino, en el apartado sobre la cobertura mediática de las y los candidatos, escrito por el buen maestro Yuri Beltrán, que es muy bueno y que me gusta mucho lo que hace y cómo escribe. Bueno, pues él hace un análisis muy importante, señala que en América Latina las mujeres candidatas están sobrepresentadas en la cobertura de los medios de comunicación, lo cual genera disparidades en el acceso equitativo a posibles cargos de gobierno, pues la información que se da acerca de ellas tiene un tratamiento diferenciado en comparación con la que se da de los hombres, muy parecido a lo que señala Virginia García. Y bueno, pues él hace este análisis basado en las candidaturas en el proceso 2015, si mal no recuerdo, y en lo que él pudo observar como consejero del Instituto Electoral en el Distrito Federal. Entonces, de verdad que cada uno de estos artículos está hecho por personas expertas, que ha hecho un gran análisis y que esto permite, como les decía, hacer una crítica, sí, pero también poder hacer propuestas para mejorar, para encontrar dónde están las trampas y poder hacer mejoras y poder también ver aquello que está pasando en otro lado y que fue exitoso y que resultó bien, pues poderlo aplicar. Creo que vale mucho la pena leerlo, yo espero haber sembrado en ustedes la semilla de la curiosidad y que lo puedan descargar, por ahí están distribuyendo separadores para que tengan donde pueden descargarlos de manera gratuita y también, si se portan bien, al final vamos a obsequiar algunos ejemplares. Entonces, esténse muy pendientes porque vamos a hacer preguntas. Gracias. Pues por mi parte es todo, muchísimas gracias, los invito a leer este maravilloso libro. Muchas felicidades, doctora, por este maravilloso libro. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Damos paso ahora con el licenciado. Me han dicho los invitados que no lea mucho, que nada más dos parrafitos y ya no pagas. Entonces, voy a cortar por lo menos 20 años de su vida. Bueno, Mauricio Huesca es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el ITES, Campus Ciudad de México, institución en la que también obtuvo el grado de maestro en Derecho Internacional. Ha realizado diversos estudios de posgrado, tanto en la Universidad Panamericana como en el Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE, ambos en la Ciudad de México, así como en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, en España. Del mismo modo participó en el programa de especialización en Derecho Constitucional y Electoral organizado por el Washington Center en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Y voy a cortar. Seguramente vamos hacia el libro mejor, ¿vale? Los comentarios. Adelante. Sí, me encanta la idea. Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues bueno, yo en representación del Instituto Electoral de la Ciudad de México tuvimos la oportunidad de llevar a cabo esta edición junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. Entonces, Instituto Electoral del Instituto Federal, que estaba todavía presidido por otros consejeros, la consejera Olga, el consejero Carlos González, pues tuvieron esta brillante idea junto con Flavia y todas las personas que participan en el libro de hacer justamente esta edición, esta publicación. Y bueno, pues yo nada más vengo en voz del Instituto y agradecido desde luego al IEPCO, a las consejeras, al presidente y desde luego a la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca por esta oportunidad que tenemos de presentar esta publicación. ¿Y por qué esta publicación? Bueno, pues en realidad, pues México no es una excepción a nivel de la región y a nivel mundial, tiene muchísimos problemas de violencia en contra de las mujeres y esta violencia se ha materializado de diversas formas, violencia familiar, violencia escolar, violencia política. Esta publicación es un reflejo de todas estas aristas que tiene la violencia en contra de las mujeres y que ha oprimido justamente el crecimiento, en este caso político-profesional, de las mujeres que han participado en política, no solamente como candidatas, sino como funcionarias públicas también, servidoras públicas también. ¿Qué es lo que hace esta publicación? A mí me parece magnífica la forma en que se lleva a cabo la compilación de los artículos que se van llevando a cabo porque justamente es una comparativa nacional, subnacional, a nivel internacional de la región. Y esto es muy importante porque justamente eso nos permite, como ya decía la consejera Rita Bell, tener esta comparación y saber cuáles son los francos de ataque en alguna otra región de Latinoamérica que tenemos nosotros, cómo lo están atacando en otras partes del mundo y cómo podríamos atacarla nosotros, incluso viceversa, compartir experiencias. Pero lo interesante de este libro, aparte de esta comparativa, es que va llevado de manera gradual cómo se ha materializado estructuralmente la violencia en contra de las mujeres y por qué digo cómo que lo muestra de manera gradual, porque no se enfoca solamente en el proceso electoral per se, critica mucho en muchos artículos incluso la diferente forma de llevar a cabo los sistemas electorales, la configuración geopolítica de cada una de las diferentes experiencias subnacionales y de otras regiones de Latinoamérica también, para poder nosotros entender cómo es que impacta esta violencia en las diferentes formas de sistemas electorales, cuando son por listas cerradas, cuando son por listas abiertas, pero cuando son también en mecanismos de distritos uninominales, cómo afecta incluso la disminución de distritos uninominales a las mujeres, desde luego, a partir de tener un número, una concentración de votantes muy fuerte en distritos muy reducidos o con muy poca representatividad. Esto entonces nos va llevando y nos va abriendo la visión de justamente, pues primero poner vis a vis cómo está nuestro sistema electoral, que es mixto, de listas abiertas y cerradas en algunas otras entidades federativas, incluso hasta tienen el diseño de CIPER, de configuración de candidaturas, y este libro justamente, estas publicaciones lo que nos permite es llevar a cabo esta comparación de todos los sistemas electorales que hay en Latinoamérica, pero también en México, que no son pocos los que tenemos los sistemas electorales en México, quizá hemos estado muy asociados al sistema electoral nacional o federal, perdón más bien dicho, y al de nuestra entidad federativa, pero existen muchas más otras gamas de sistemas electorales y en cada una de ellas siempre hay recovecos legales para que la estructura patriarcal justamente encuentre la forma de poder manipular estos componentes normativos y darle la vuelta a la norma. ¿Darle la vuelta a la norma para qué? Para evitar las cuotas de género, evitar las acciones afirmativas, evitar la alternancia, evitar la rotación, en fin, evitar cualquier mecanismo que sea tratado de integrar el sistema electoral de cada uno de los sistemas que tiene la República Mexicana y a nivel nacional de la región y que se han tratado justamente muchos casos, no todos, pero muchos casos en México a golpe de sentencias, es decir, muchas cosas de las que vemos en el sistema electoral de alternancia como mecanismo de garantizar que las mujeres lleguen, el tema de propietario y suplente del mismo género, el tema de por cada cinco mujeres, de cinco candidaturas en listas cerradas, tres tienen que ser de género distinto. Ese tema no nació de la ley, fueron evoluciones jurisprudenciales que precisamente ya están plasmadas ahorita en muchas afortunadamente de las legislaciones, no en todas lamentablemente, pero que finalmente le han dado la vuelta para dar interpretaciones diversas. Hay muchos modelos que incluso en modalidades de configuración de congresos de las entidades federativas que le llaman de CIPER, es decir, que una parte de las personas que ganan o que entran a una curul es por la votación que se obtuvo en las boletas por una elección de mayoría y otra por una lista cerrada, bueno, pues en estos casos que en principio estaría garantizada la fórmula para que el propio CIPER fuera cerrando una composición paritaria del 50% mujeres, 50% hombres, bueno, pues incluso en esos casos, por interpretaciones, no quisiera llamarlas de alguna otra forma, pero que benefician más al sistema patriarcal, pues han dejado fuera a muchas de las mujeres. Entonces, precisamente, este libro revela estos sistemas electorales de manera comparativa en algunos de los artículos que nos permiten visibilizar eso. Y por eso les decía, no es un libro que solamente se constrilla experiencias de procesos electorales, sino nos abre el margen de qué está pasando previo a llegar al proceso electoral. Una vez que llega al proceso electoral, bueno, el libro se vuelve una riqueza totalmente natural. ¿Por qué? Porque precisamente nos empieza a dar también las comparaciones de cómo se llevan a cabo los diferentes tipos de sistemas de contiendas internas partidistas. Ya por mandato jurisprudencial de la Sala Superior, que es nuestro máximo órgano jurisdiccional en el país, ya al menos aquí en México ya dijo que todo lo que los partidos políticos pacten en sus estatutos son mecanismos democráticos para postulación de candidaturas, así sea por dedazo o así hacia una contienda interna abierta al público en general. Todos esos son democráticos, en tanto que la propia base de la militancia votó por esa situación en la configuración de los estatutos. Bueno, pues, justamente la publicación evidencia cómo, pues, de los hechos al derecho, pues hay un gran margen de discrecionalidad para los partidos políticos que en las distintas formas de postulación de contiendas internas de partidos políticos, las mujeres salen perdiendo en muchos de los casos. Salen perdiendo, ¿por qué? Porque precisamente los diseños estructurales que tienen en los estatutos de los institutos políticos, pues, son estructuras pensadas y ejecutadas y diseñadas todavía por un sistema patriarcal, en el cual es difícil tratar de perder ese control o ese poder de supra-subordinación que ancestralmente ha existido en México y que se está tratando de romper poco a poco para incluir a las mujeres y otros grupos, desde luego, en situación de vulnerabilidad también, para llegar a una composición paritaria en las voces de todos. Entonces, bueno, este libro también nos muestra las formas en que los sistemas internos de los partidos políticos, pues justamente han llegado a estos niveles de exclusión de la participación de las mujeres. Pero no solamente eso, sino también ya entrando en campaña, es decir, si ya una mujer logró en una contienda interna superar toda la estructura, todos los comentarios, todo el hostigamiento de la estructura partidista y de los militantes y de los propios dirigentes, pues, voltear a ver cómo llevan a cabo las campañas. Y en este tema de las campañas, pues bueno, pues también hay un desequilibrio brutal en el tema en el que hace campaña una mujer frente a un hombre. ¿Por qué? Pues bueno, pues ahí el libro, en varios artículos, nos demuestra cómo hay un diseño todavía, hay estructural mental todavía, no es legal ni normativo, sino es una estructura, pues todavía de pensamiento que tenemos en la sociedad, muy arraigada en el tema de medios de comunicación, ya lo comentaba la consejera Rita Bell, la forma en que cosifican a la mujer, el cuerpo de la mujer, los roles sociales de la mujer. Entonces, precisamente lo que tratan de vender es todavía, pues esta figura del hombre exitoso, el hombre que tiene que ser superior a la mujer y frente a la mujer que tiene que ser una persona taimada, sumisa. Y bueno, pues esto justamente, pues estos roles que se llevan a cabo desde la niñez, pues sin duda alguna la materia electoral no es la excepción tampoco para que esto se rompa y los artículos muestran precisamente cómo el desequilibrio mediático ha generado también la permanencia de estas estructuras. Déjenme decirles, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, esta elección pasada que tuvimos de la Jefatura de Gobierno, fue la primera elección que tuvimos de siete contendientes a la Jefatura de Gobierno, cinco mujeres y dos hombres. Y en el Instituto Electoral de la Ciudad de México solicitamos en la ayuda de la Universidad Iberoamericana para llevar a cabo un monitoreo de medios para ver cómo estaba el clima de seguimiento de las campañas y los resultados fueron escalofriantes. Hubo más cobertura mediática a los dos hombres que a las mujeres. Entonces, era impresionante, si tienes cinco contratos, al menos ya por estadística tendría que haberle tocado más todavía a las mujeres. Pues bueno, esta situación no fue así. Entonces, este libro justamente lo que te permite es ver toda esta situación de los medios de comunicación, cómo está afectando y de qué manera, porque precisamente muchas veces no sabemos distinguir cuándo estamos en una situación de vulneración de derechos. Y el libro va avanzando, no solamente se queda en las campañas, sino también ya en las asignaciones de cargos públicos e incluso se va más allá en cómo está la estructura partidista, cómo llegan las estructuras partidistas a tener mucho más representación de hombres frente a mujeres. En uno de los artículos, que ahorita no recuerdo cuál es, sí nos refleja que, por ejemplo, nos señala que cuando hacen una valoración cuantitativa de cuántas mujeres hay militantes en un partido en la región frente a hombres, hay un 51% de mujeres frente al 49% de hombres, pero cuando traslapa estos resultados a los cargos directivos, solamente nos encontramos que era del 20 o 24%, no recuerdo la cifra que la podrán encontrar en las publicaciones, en el cual la verdad es que se escaló frente, como es que tienen más, sí les sirve el voto de las mujeres para poder tomar o llevar un make-up, como dicen por ahí, además de que sí hay paridad en un partido político porque hay un 50% de representación de uno y de otro, pero al momento de tomar cargos de elección, perdón, cargos de dirigentes de partidos políticos, no es lo mismo. El tema del financiamiento, ya lo decía Rita Bell, también hay un estudio, la verdad, muy exhaustivo de cómo, de manera comparativa, distintos países, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, lleva a cabo el bloqueo de cierto financiamiento público o no, porque ahí también hay otros casos en sistemas electorales en los cuales no hay financiamiento público para los partidos políticos y tienen que subsistir las campañas con financiamiento privado y es una situación de vulneración de derechos peor para las mujeres, porque en el caso de un financiamiento privado, los propios hombres ya tenemos construidos redes de alianzas para poder postular y garantizar el financiamiento de una campaña de un hombre, no así para las mujeres. Las mujeres tienen que salir a buscar el financiamiento con la desventaja de que no tienen esta red que ya está muy consolidada para un sistema patriarcal, pero en el sistema de financiamiento público en el cual los partidos políticos reciben este dinero por los centros gubernamentales, bueno, pues ahí nos hace una comparativa de cómo estamos a nivel Latinoamérica de bloquear estos financiamientos para el empoderamiento de las mujeres. La crítica es que, bueno, pues simplemente se hace este bloqueo para el caso de actividades ordinarias de los partidos políticos, no así para el empoderamiento y preparación de cuadros perfectos para el momento de la contienda electoral, las mujeres salgan con la fortaleza suficiente para poder enfrentar toda esta carga que ya hablamos, es una estructura normativa, institucional y de pensamiento que llevan en contra siempre. Entonces, bueno, pues esta publicación nos va a ayudar a visibilizar todos estos obstáculos, cómo se han ido complementando, o bueno, cómo se han ido superando en algunos de los casos, en otros casos solamente nos visibiliza el problema y pues es una tarea que queda en la agenda pendiente para que sociedad civil, entes públicos, podamos revisar y deliberar públicamente estos temas y al momento del diseño de políticas o de normas, poderlas llevar a cabo. Yo con esto termino la presentación y quedo a su disposición para las preguntas finales. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Mauricio. Bueno, doy paso con el maestro Gustavo Meijueiro. Leo muy brevemente algunas líneas solamente. Candidato doctor en Planación Estratégica y Gestión del Desarrollo por la Universidad de Anáhuac y maestro en Planación del Desarrollo Regional. En la Administración Pública ha tenido distintas responsabilidades a nivel municipal, estatal, federal, miembro del Consejo Editorial del Periódico Reforma en el área de investigación y opinión pública. Ha sido profesor en diversas universidades como la ANAWAC, la Ibero, la Salle, profesor invitado en el Centro de Estudios Políticos en Miami y la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente funge como consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Organismo Público Autónomo del Estado de Oaxaca. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco mucho la invitación en este espacio, estar aquí con todos ustedes en este espacio de reflexión, con académicos, académicas de diferentes disciplinas y de diferentes instituciones. Es, en verdad, un gran honor que la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca haya abierto sus puertas para la presentación de esta obra. Muchísimas gracias. Me parece muy enriquecedor que podamos analizar este libro en presencia de todos y todas ustedes y de quien coordina una de las coordinadoras editoras de esta obra. Los comentarios que haré respecto de este libro tienen básicamente dos propósitos. El primero es hablar de los temas y hacer un análisis de lo que podemos encontrar en el libro. Y segundo, reflexionar a través del mismo sobre por qué me parece tan importante que todos y todas podamos consultar esta obra. ¿Qué podemos encontrar en el libro Mujeres en la Política, Experiencias Nacionales y Subnacionales en América Latina? Que coordinan Flavia Freinenberg, Mariana Caminotti, Betilde Muñoz y Tomás Dosec. La obra, como ya lo han referido Mauricio y mi colega Rita, toca uno de los temas que forma parte de la agenda pública desde ya hace algunos años en diversos países de América Latina. La llegada de mujeres a la esfera política y los retos que se han presentado para que poco más de la mitad de la población pueda ejercer su derecho a ser parte de la toma de decisiones en los gobiernos. Esta obra, como ya lo comentaron, se divide en dos apartados. El primero refiere cómo se han modificado las reglas e incentivos para que las mujeres participen en política, además de identificar los obstáculos que se han presentado para evitarlo. La segunda parte de la obra aborda estudios de caso que ejemplifican cómo han funcionado las reglas del juego para la incorporación de mujeres a un espacio que hasta hace no mucho, de manera formal o informal, les será negado. Gracias a la red de conocimiento construida con diferentes países de América Latina, la cual estoy casi seguro fue construida por la doctora Flavia. Es posible en conocer y contrastar información de México, Colombia, Brasil, Argentina, Perú y Paraguay. Ello resulta sumamente enriquecedor para académicos, para estudiantes, para autoridades electorales, para tomadores de decisiones y, en general, para todas aquellas personas interesadas en este tema, que significa el fortalecimiento de las democracias. En ocasiones es complicado encontrar información sobre cuáles han sido las estrategias y acciones de otros países para fomentar que más mujeres participen en política. Este libro es una excelente herramienta para identificar datos al respecto. La política comparada seguirá siendo, sin duda alguna, un excelente método para hacer estudios académicos y el libro que hoy se presenta es una prueba de ello. Citaré algunos datos que me parecen reveladores de cómo en América Latina se han realizado cambios formales para garantizar que más mujeres puedan participar en política. Mencionan Flavia Freinenberg y María Caminotti que entre 1990 y 2017, 17 países de la región realizaron 37 reformas para crear, fortalecer o modificar sus sistemas de cuotas o de paridad. Entre estos países, por supuesto, está México. Somos de las pocas naciones que implementa la paridad en las postulaciones, lo cual fue posible a partir de la Reforma Electoral de 2014. Esta reforma, producto de la lucha de mujeres que así lo venían exigiendo. ¿Por qué muchos países han optado por cuotas o por paridad como acciones afirmativas? Como bien lo señala la experta en el tema, Drude Daller-Lup, se ha comprobado que las cuotas y la paridad son una forma muy efectiva para que más mujeres puedan acceder a espacios de los que históricamente fueron relegadas, en este caso, el espacio de la política. Dada su efectividad, las cuotas y la paridad han sido y son cuestionadas, sobre todo en países donde se observa mayor resistencia a que las mujeres participen en todos los ámbitos. Acciones afirmativas como estas tienen el objetivo de disminuir las brechas de género y se les ha querido demeritar, argumentando que dejan de lado cuestiones meritocráticas. Lo cierto es que los datos duros indican que existe una serie de obstáculos institucionales, culturales y sociales que han impedido que las mujeres accedan a los puestos de elección. Este escenario no tiene nada que ver con sus capacidades para poder hacerlo. Es importante que desde la academia se den herramientas a la sociedad para no caer en mitos y falsos supuestos que solo generan y han generado desigualdad. Me parece una obra magnífica porque utiliza diferentes corrientes del neoinstitucionalismo para explicar este fenómeno de la participación de las mujeres en la política. Lo aborda desde la corriente del neoinstitucionalismo político o económico al analizar las reglas del juego. Los cambios legales en el sistema electoral incentivan nuevos comportamientos de actores e instituciones. Eso está comprobado. Sin embargo, también hay textos donde se utiliza más una visión de neoinstitucionalismo histórico y se explica que el contexto es muy importante para que puedan surgir cambios sociales. No menos relevante, por supuesto, es la visión sociológica también presente en la obra, la cual demuestra que las reglas y las leyes no alcanzan por sí solas para garantizar los derechos. Eso lo tenemos muy claro en México y en diferentes estados del país. Desafortunadamente también lo tenemos muy claro en Oaxaca, donde se ha querido disimular la paridad y la participación de las mujeres a través de distintas acciones, algunas cada vez más sofisticadas. En estos momentos, por ejemplo, estamos analizando como instituciones las renuncias de las alcaldesas en diferentes municipios. Como lo señala Tomás Dosec en la obra, la igualdad en la ley no implica necesariamente la igualdad sustantiva. Es relevante destacar el análisis que se hacen en diferentes capítulos de los partidos políticos como instituciones clave para garantizar el derecho político electoral de las mujeres. Y es que es precisamente ahí donde se han encontrado importantes obstáculos para la participación política y la política de las mujeres. El texto que presentan Magda Hinojosa y Lorena Vázquez es un ejemplo de cómo a pesar de los cambios legales se observa que en estas instituciones de representación persisten normas patriarcales, sexistas y asimétricas del ejercicio del poder. Así como también resistencias a un cambio que es inminente, pero que puede dar la marcha atrás si no estamos todos y todas atentos a ello. En el mismo sentido Magda Hinojosa y Lorena Vázquez detallan cómo la selección de candidaturas es un proceso fundamental para ejercer el derecho de las mujeres a ser parte de la vida política de los países. Indican que sigue siendo un reto en las estructuras de los partidos y puestos de dirección que haya más mujeres. El diagnóstico es muy pertinente para México. Contemos cuántas mujeres hay en las dirigencias nacionales y estatales de los partidos actualmente. Esto también impacta en la transformación de estas instituciones como lo refería Mauricio. En el libro también como lo refería Rita participa Erika Estrada quien se desempeña como director de resoluciones y normatividad en el INE. Su capítulo es muy importante porque estudia otra medida que se ha implementado a favor de las mujeres militantes en México, Brasil y Colombia. La designación de recursos específicos para promover sus liderazgos. Pocos países tienen esta medida y donde contamos con ella. El gran reto ha sido el garantizar que los recursos económicos se destinen de manera adecuada, que cumplan con el objetivo para el cual fueron diseñados. En México el 3% del presupuesto de los partidos debe destinarse a promover los liderazgos de las mujeres y gracias a la fiscalización que realiza el INE se ha podido comprobar que muchas veces estos recursos son utilizados en acciones o actividades que poco tienen que ver con promover los liderazgos de las mujeres. Me parece importante que en todos los textos que componen la obra se visibilice de manera muy clara dónde están los obstáculos que impiden que más mujeres lleguen a la esfera pública de la toma de decisiones y se hagan sugerencias para cambiar dicha situación. Entre los obstáculos mencionados destaca que las mujeres candidatas tienen menos recursos económicos para sus campañas, menos acceso a los medios de comunicación y les son asignadas candidaturas que tienen menos probabilidades de ganar. Sobre el acceso de candidatas a los medios de comunicación Virginia García en la obra indica que además de menor presencia prevalecen estos espacios estereotipos de género y la reproducción de roles que impiden que las mujeres sean vistas como políticas profesionales. Lo importante del texto de Virginia es que no sólo habla del problema sino que propone mejores prácticas para producir cambios en los medios de comunicación. En el mismo sentido como ya lo refirieron Yuri Beltrán consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México mide a través del monitoreo en radio y televisión la cobertura que se da a candidatos y a candidatas y demuestra que existe un sesgo en esta cobertura esto pasa en la Ciudad de México es falsa esta premisa de que sólo en algunos lugares del país existe machismo prácticas discriminatorias contra mujeres o violencia política en razón de género si queremos combatir estos problemas es importante como han mencionado mis amigas feministas mencionarlos no menos trascendente es el hecho de que el libro hable de la importancia de estudiar el ámbito subnacional tal como se refiere en la obra en la academia se ha persistido una especie de permítanme la licencia un nacionalismo metodológico que se ha olvidado de estudiar los fenómenos en los ámbitos municipales y locales aun cuando estos son los niveles de gobiernos más cercanos a la ciudadanía aquí me gustaría hacer una invitación a la universidad y a a la academia a los estudiantes que al momento de hacer su tesis o sus trabajos de investigación piensen en Oaxaca en otros estados y en provincias de diferentes países para hacer estudios comparados como el que hoy como el que hoy tenemos el agrado de presentar a pesar de que en México el voto de las mujeres a nivel municipal se reconoció antes que a nivel federal a nivel municipal en 1947 y a nivel federal en 1953 observamos que en lo local han prevalecido las brechas de género más importantes en cuanto al número de mujeres que ocupan cargos públicos a diferencia de lo que ocurrió a nivel federal con los o con los congresos a nivel municipal no se aprobaron cuotas o cualquier otro mecanismo de nivelación para que las mujeres pudieran acceder a los espacios de representación hoy el escenario es distinto la paridad llegó también a los municipios lo que está provocando cambios sociales culturales y políticos que hay que documentar y hay que estudiar de manera seria respecto a los casos subnacionales Carolina Gilas y Micaela Christensen analizan nuestro país hacen una evaluación de la regla de distritos perdedores en las elecciones federales y locales y su posible impacto en cuanto al número de mujeres que ganan distritos uninominales por el principio de mayoría relativa las conclusiones a las que llegan son muy importantes me permito no abundar en ellas porque porque estoy seguro que tal como yo si leen la obra se sorprenderán de los hallazgos cuando consulten este capítulo en tanto el investigador Santiago Ález nos habla del caso argentino como seguramente ustedes saben Argentina fue el primer país de América Latina en aprobar cuotas para mujeres y también ha sido un ejemplo de la lucha de las mujeres para conseguir derechos Ález propone hacer un análisis del acceso de las mujeres a la política tomando en consideración dos cosas variables socioculturales como niveles educativos ingresos así como las reglas formales que impactan en las demandas de las candidaturas me parece que en México está pendiente realizar un estudio como este que compare las características sociodemográficas de las mujeres en todas las entidades sobre todo después de la implementación de la paridad en el 2014 otro estudio de caso muy interesante es el de Colombia Margarita Batle indica que a nivel subnacional existe menos presencia de mujeres aún con la presencia de cuotas pues los partidos políticos son más excluyentes en dicho nivel pero lo que considero más revelador es como prueba que en situaciones de conflicto armado como el que vivieron en diferentes departamentos de aquel país se desalentó de mayor forma la participación de mujeres en la política esta es otra evidencia de como la violencia representa una amenaza importante para la democracia estos son algunos datos de los que pueden encontrar todos y todas ustedes en el libro es muy grato leer cada uno de los textos que lo componen porque considero nos abren el panorama de cómo se han presentado los cambios en nuestra región en nuestra región latinoamericana finalmente me gustaría reconocer el trabajo de las personas que hicieron posible la obra por supuesto de las y el editor porque es un libro rico en datos rico en comparaciones que utiliza diferentes teorías y metodologías para abordar un tema tan importante como es la participación política de las mujeres en América Latina es una obra Flavia permíteme decirlo es una obra muy bien lograda y de lectura obligada nos da mucho gusto la presentación de esta obra hoy en Oaxaca ya que aquí en Oaxaca he percibido he notado un interés genuino por hacer buenos diagnósticos de donde se encuentran los obstáculos que impiden que las mujeres gocen de los mismos derechos les invito a todos y a todas ustedes a leer el libro a conocer más del tema y a que nos informemos todos sobre lo que pasa no solo en México sino en otros países sobre la participación de las mujeres y al ámbito académico les invito también a hacer estudios sobre sobre este u otros temas de la forma de la forma de esta colaboración interinstitucional que lograron entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Electoral de la Ciudad de México los invito y les invito también a seguir sumando esfuerzos para que un día lo normal sea que las mujeres puedan ser políticas y ejercer sus derechos electorales y lo hagan con plenitud y en espacios libres de violencia esa considero debe ser una de nuestras finalidades hablo como desde la cachucha como autoridad electoral por su atención y por su invitación muchísimas gracias muchas gracias Gustavo no nos podemos quejar ha sido una mesa de lujo son excelentes comentaristas yo creo que les vamos a invitar más seguido a comentar nuestros libros bueno vamos a dar paso a una de las coordinadoras del texto del libro solo quiero mencionar los autores o los coordinadores por supuesto está Flavia Freidenberg que nos acompaña hoy Mariana Caminotti Betilde Muñoz Pogocian Tomás Dosek que son los editores y permíteme nada más dar una entrada general sobre su currícula también voy a cometer el delito de eliminar mucho de tu trabajo 20 años de trabajo académico Flavia Freidenberg es investigadora titular B tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesora de Política Comparada de Postgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 editora asociada de Política y Relaciones Internacionales de la Latin American Research Review la revista de la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA es doctora por la Universidad de Salamanca y máster en Estudios Latinoamericanos por la misma Casa de Estudios ha publicado 19 libros 47 capítulos de libros 38 artículos en revistas académicas de Estados Unidos Europa América Latina sobre partidos y sistema de partidos representación política de las mujeres reformas electorales institucionales informales y democratización fundadora de la red de politólogas permítame porque creo que esto es importante aquí en usted no sin mujeres fue directora del Instituto Universitario de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca su subdirectora directora académica del doctorado en Estudios Latinoamericanos y del máster en Estudios Latinoamericanos 2007-2015 editora de América Latina hoy revista en Ciencias Sociales y editora fundadora del blog de investigación con distintos acentos punto com ha sido miembro del Consejo Ecoutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política a la CIP tesorera de la Asociación Española de Ciencia Política miembro de diversas asociaciones en Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos doy paso entonces por favor doctora adelante creo que me sumó 10 años más no me los quito muchísimas gracias a todas y todos por estar hoy aquí muchísimas gracias a esta mesa de lujo mi querida consejera Rita querido consejero Mauricio presidente ojalá todo el mundo se leyera los libros así como se los leen ustedes porque entonces ya no hay nada más que decir solo que se lo vayan ya a leer corriendo este libro es un libro muy querido es un libro que tiene una historia como todos los libros es un libro que es un ejercicio de política comparada que es a lo que yo me dedico y me he dedicado toda la vida a intentar entender los procesos rompiendo nuestras propias concepciones un poco parroquialistas de cómo son las cosas e intentando ponerlas en perspectiva con otros contextos con otros países con otras circunstancias y en este libro se recogen 12 capítulos como ya se los han descrito de colegas brillantes maravillosos todos ellos y maravillosas todas ellas que trabajaron duro durante un buen tiempo y ya en los últimos meses a presión porque gracias a la generosidad del Instituto Electoral de la Ciudad de México y que recién se estaba armando su comité editorial no porque el Instituto no tuviera una política editorial porque durante muchos años el Instituto ha sido uno de los que más ha publicado en su historia en México a nivel subnacional a nivel estatal pero se había dado una refundación de ese comité y entonces creo que esta fue entre las primeras o la primera obra que tuvimos el beneficio de que se pusiera en marcha además de la colaboración del Instituto de Investigaciones Jurídicas ¿no es cierto? en nombre de Mariana de Tomás de Betilde que en realidad quisieran estar aquí hoy con todos ustedes quienes les mandan un caluroso saludo estamos muy agradecidos de esta oportunidad de que Oaxaca nuevamente presente nuestros libros yo creo que ya han presentado casi todos mis libros aquí en Oaxaca y yo a mí me gustaría reflexionar a partir de las lecturas que mis colegas han hecho del libro y de lo que es el contenido del libro reflexionar sobre al menos unos elementos puntualizar de cara al diagnóstico de cara a los hallazgos y de cara a los desafíos que tenemos en Oaxaca en relación a la participación política de las mujeres pero no solo de las mujeres sino también de otras poblaciones de la diversidad sexual también de las comunidades indígenas es decir de todos aquellos que no han tenido voz y que están presionados en una democracia que no les representa en el cual nosotros tenemos un compromiso sustantivo para transformar esa democracia y este libro de alguna manera aporta a ello el diagnóstico es sencillo y ustedes lo saben la política es cosa de hombres y si le dejo decir a mi amiga Rebeca que está aquí nuevamente acompañándome siempre en realidad de hombres cis heterosexuales de 45 y 50 años ahí te lo agrego yo esa ha sido la política de América Latina esa ha sido la política de mi pueblo esa ha sido la política en España esa ha sido la política en México y esa ha sido la política en Oaxaca pero en las últimas décadas y en los últimos años hay como una revolución yo les llamo pacífica por supuesto porque nosotras vamos a hacer las cosas bien lo vamos a hacer pacíficamente en algunos momentos parece silenciosa que está cambiando el sentido común de las cosas nunca en la vida pensé que yo iba a participar de un proceso cada uno desde su trinchera cada uno de su espacio uno desde la academia otros desde las autoridades electorales otros desde el activismo otros como estudiantes otros como profesores cada uno desde sus espacios en una revolución que está cambiando la manera de entender cómo nos relacionamos hombres y mujeres cómo nos relacionamos hombres y mujeres con personas que no que se transformaron su identidad de género cómo cómo nos relacionamos con otras personas que piensan distintos a nosotros porque la política como decía hoy Emanuel a la mañana tiene que gestionar el conflicto y gestiona el conflicto porque la sociedad es diversa qué bueno que la sociedad es diversa y qué bueno que la sociedad es plural lo que pasa que en México en Oaxaca en Argentina en Ecuador nos quisieron hacer creer que la política tenía que ser de una sola manera orden y que todos teníamos que pensar igual y lo que cada vez vamos descubriendo muchos ya lo sabíamos pero digamos lo estamos traduciendo en la construcción cotidiana de nuestra democracia es que la diversidad nos hace más fuerte y que las democracias necesitan dar reconocer derechos pero también como decían decíamos hoy a la mañana en una mesa maravillosa que se hizo el Instituto Electoral Estatal Electoral de Participación Ciudadana de aquí de Oaxaca donde varios de los que están aquí participaron la democracia tiene que permitir el acceso a derechos reconocer derechos pero también generar el reconocimiento de las identidades de los que participan en esa democracia esa revolución silenciosa tuvo una variable bueno yo como politóloga siempre busco la variable los antropólogos luego me van a cuestionar una cosa que fue clave y que hoy sigue habiendo gente queriendo negar el impacto de esta variable ¿cómo se llega a este elemento? ahí lo podemos discutir pero hay una cosa que si ustedes ven todos los países de la región y ven el impacto de esa cosa que ahora les voy a contar cuál es se dan cuenta que cuando se hizo eso eso generó mayor acceso de las mujeres a la política y eso fue obligar a los políticos y a los partidos políticos a poner mujeres en las candidaturas porque históricamente voluntariamente no las pusieron las reformas electorales que hablaba el presidente que fueron 37 reformas electorales que hemos estudiado en profundidad en 17 de 18 países solo Guatemala no ha aprobado ningún tipo de regla todos los demás países han aprobado algún tipo de regla algunos de manera incremental algunos a golpes de sentencias como decía el consejero Mauricio en otros en todos por un movimiento de mujeres en algunos más articulados más fuerte y más cohesionado en otros un poquito más débil en todos acompañados de la cooperación internacional pero solo Guatemala es el único país que se niega por los argumentos que decía Gustavo y por otros argumentos más a poner medidas de acción afirmativa y o el principio de paridad constitucional el resto de los países ha sido como un dominó efecto difusión de las ideas fueron cayendo todos positivamente es decir fueron aprobando diseños electorales que obligan a los países y a los partidos a poner mujeres en las candidaturas ¿qué sabemos hoy? ¿qué sabe la ciencia política hoy de eso? y que yo quisiera que ustedes recuerden porque a mí a veces me parece en México que ustedes creen que falta un montón ¿no? pero este libro les va a mostrar cómo ustedes han hecho un montón tranquilos tenemos que hacer un montón más todavía ¿no? yo estoy súper orgullosa yo voy por el mundo vendiéndome como mexicana ¿no? como Chabela Vargas ¿no? o sea yo para esto soy mexicana ¿por qué? porque si comparamos el avance ya sea golpe de sentencias a golpe de la presión del movimiento de mujeres ya sea por las autoridades electorales administrativas ya sea por la academia es decir desde donde venga si comparamos los avances de México con los otros países claro México casi llega a la paridad federal tenemos mucho que hacer a nivel local a nivel subnacional pero en muy poco tiempo México consigue que las reformas electorales que obligan a los partidos a poner mujeres candidatas consigan el resultado es decir reglas inciden sobre comportamiento que es esto que dice muy bien Gustavo esto es no institucionalismo empírico esto es una perspectiva y esto es que las élites políticas aceptaron la premisa de las noruegas y de los noruegos que luego se aplica en Argentina de obliguen a los partidos o sea crean reglas para que pongan mujeres porque si no no las van a poner ¿qué dice este libro sobre eso? no todos los diseños electorales tienen el mismo efecto claro entonces vas a mirar México y que te encuentras bueno te encuentras algunas cosas paridad vertical paridad horizontal encabezamiento de listas principios de competitividad principios de población ausencia de válvula de escape y sanciones fuertes por incumplimiento de cuotas yo le llamo este el top top claro pusieron toda la carne del asador y además tienen bulldogs y rottweilers en los institutos electorales que están así pero además tenés un movimiento de mujeres que whatsappea todo el tiempo y que están cuidado con esto mira aquello vete para aquí marra ya ¿quién prepara la demanda? a eso nosotros le llevamos el libro lo muestra de una manera muy interesante y nuestro libro anterior profundiza sobre eso el de Women Politics and Democracy en el trabajo de Ana Laura Rodríguez Gustav y Nan Maderna cuando dice es necesario estas reglas más un régimen electoral de género yo las escucho a algunos de ustedes a veces y se están rasgando las vestiduras no puedo cómo no sé cómo hacer esto y yo las miro y digo ay madre mía las tengo que llevar cuando yo viajo que viajo un poquito cuando yo viajo y me reúno con las guatemaltecas con las costarricenses con las hondureñas que no tienen un régimen electoral de género y no tienen estas reglas no tienen y no tienen bulldogs y no tienen rottweilers entonces claro que ha costado llegar hasta aquí claro que tenemos que conseguir el 50-50 a nivel subnacional saltamos del 14 a nivel subnacional mexicano como al 24 25 a nivel de presidentas municipales en Oaxaca llegamos a 52 porque la representación descriptiva es muy importante y este libro lo muestra pero no es suficiente más mujeres en los cargos de representación popular no significa más mujeres con poder más mujeres en los cargos no significa la defensa de los intereses de las mujeres más mujeres en los cargos no significa más feministas en los cargos pero más mujeres significa más mujeres y como decían ayer en una intervención que hubo allá en jurídicas en un evento muy interesante Marta Ferreira alguien que tenemos que traer a Oaxaca si no es que ya ha venido ella dijo es verdad que la representación descriptiva puede no ser suficiente y es verdad que se acuerdan el 2 de julio cuando nos levantamos con paridad y todas empezamos ¿qué significa tener una agenda de género? empecemos a pensar entre todas y todas ahí en el whatsapp armando nuestra listita y todas todas pusimos nuestra listita era la lista tan grande que era todo y entonces dijimos uy creo que tenemos que discutir qué es la agenda de las mujeres qué es la agenda de género y es verdad que lo primero que vimos es que no había que solo había una coordinadora de partido representante de partido en las cámaras y también vimos que hubo que ir a pelear la presidencia de las comisiones porque no las querían poner y empezamos en las redes presidencias paritarias comisiones paritarias como diciendo oigan ustedes que se creen que llegamos hasta aquí pero Marta dijo una cosa súper interesante es verdad que todo eso lo vamos a tener que ir perfilando pero más mujeres son más mujeres en todas las comisiones y entonces hoy hay más mujeres en las dos cámaras más mujeres en gobierno más mujeres en economía más mujeres ¿se dan cuenta? por tanto tenemos que seguir trabajando en la representación descriptiva tenemos que seguir trabajando en la representación simbólica me encantaría que viajen hoy a Buenos Aires y vayan a ver lo que es eso no hay conversación de familia en donde no se discuta sobre derechos derechos y derechos de las mujeres y las familias se están dividiendo la grieta en Argentina les encanta esta división ustedes están recién aprendiendo lo que es la polarización parece nosotros le podemos dar un máster ¿no? de cómo no te volvés a hablar porque no pensás igual que yo estamos todos locos y Argentina está en un debate muy interesante sobre derechos sobre agenda feminista sobre derechos reproductivos sobre ¿no? un montón de temas de agenda nosotros estamos obsesionados con la representación descriptiva y ellos están en un nivel social no estoy diciendo que sea mejor o peor solo digo que son diferentes maneras de para mí una misma agenda de discusión el libro también muestra cuáles son las reformas que hay que hacer cuando yo voy y me dicen doctora todavía no estamos listos para paridad porque las mujeres peruanas todavía no o las mujeres dominicanas y esto fue una discusión en un foro con el presidente Leónel Fernández no sabe que Flavia con 40% está bien no presidente 50-50 no no todavía las mujeres dominicanas como que todavía no un poquito más pero conseguimos que se aprobara el 40% cuando no tenían el 22% imagínense hasta el 40% bueno tenemos que seguir trabajando en la representación descriptiva y no podemos aceptar nada menos que la paridad aquí me saco mi cachucha de académica y me pongo mi cachucha de activista que Erika que me conoce hace muchos años se asombra porque yo nunca fui activista hasta ahora y les digo yo a los políticos y a las políticas latinoamericanas como mujer y como ciudadana latinoamericana no aceptamos menos que el 50% no doctora gradualmente no es cierto Raúl vas a Guatemala vas a Honduras vas a El Salvador no despacito doctora para qué va a ser para qué le va a dar tanto espacio a estas mujeres que solo les interesan cocinar como decían los representantes de los partidos en Oaxaca en una sesión de consejo hace unos años se acuerdan cuando unos representantes de partidos en Oaxaca dijeron para qué les quieren dar obligarlas a hacer política si ellas lo único que quieren es cocinar imagínense eso piensan sus partidos de ustedes que solo ustedes quieren cocinar no digo que esté mal cocinar qué rico los moles que ustedes cocinan pero de ahí a que ustedes y las entamatadas con el asajo sí claro y los frijoles pero digamos eso no puede ser el discurso público ni privado de un político una política y de un partido político este libro por tanto para mí posiblemente así como otros que hemos hecho además de articular las investigaciones muy rigurosas de autores consolidados en la disciplina en la política comparada suma las investigaciones muy rigurosas de jóvenes para mí es un honor porque muchos de ellos fueron mis estudiantes allá en Salamanca o en Buenos Aires que están haciendo investigación súper interesante a nivel subnacional yo creo que hay que eliminar el monismo metodológico el nacionalismo metodológico hay que trabajar más comparativamente investigaciones si acá hay estudiantes de la universidad o hay estudiantes que estén haciendo sus trabajos de investigación de posgrado o de grado acá hay muchos estudios que se pueden replicar es decir que ustedes pueden tomar esas preguntas de investigación esas metodologías y ver cómo funciona en Oaxaca y eso ustedes dirán bueno pero es solo Oaxaca no importa porque Oaxaca vos tenés que comparar ¿cuántos municipios? 570 municipios y el método comparado subnacional te permite comparar así y el día que nos demos cuenta de la riqueza que tenemos en la comparación subnacional la comparación local para entender mejor los procesos y que no le tengamos miedo al método comparado sino que podamos a partir de esas preguntas comparativas hacer aportes aunque sean chiquitos un poquito un punto yo encontré que la brecha de género en México se redujo tanto perfecto una gráfica yo encontré que la brecha de género en los municipios de Oaxaca se redujo tantos puntos desde que se aprobaron las reglas ese es su aporte ese pedacito es enorme porque estamos estudiando contextos a nivel subnacional este libro es una muestra de cómo los jóvenes tienen tanto para enseñar a los mayores como nosotros a los que además le ponen 20 años más cuando le leen el currículo porque están haciendo buena investigación porque aprendieron a hacer usar unas metodologías usar una manera de enfrentarse discuten las mismas lecturas y van y se hacen esas preguntas a nivel subnacional entonces Margarita Diego Carla Santiago Hernán Pablo que se ha estudiado Paraguay que nadie estudia Paraguay pobrecito se estudió todas las juntas departamentales de Paraguay para ver cómo funcionaba el tema de la representación es un santo o sea quien estudia yo adoro Paraguay pero nadie estudia Paraguay es uno de los casos menos estudiados de América Latina en Salamanca era el castigo te acuerdas el que llegaba y no tenía caso de estudio lo mandaban a estudiar Paraguay y en un mes encontraban caso siempre Paraguay quedaba entonces Hernán Pablo se ha ido a estudiar son trabajos sumamente interesantes con un N grande porque hacen política comparada a subnacional y permiten demostrar y aquí el último elemento que quisiera llamar la atención del libro que varias de las premisas que los políticos y las políticas incluso la ciudadanía reproducimos son incorrectas la ciencia política como la antropología la sociología y demás tienen que aportarle a la ciudadanía respuestas a las preguntas que tienen muchas veces la ciencia política se encierra y en las maneras en que difunde el conocimiento en la manera en que se acerca a la sociedad es bastante reacia elitista androcéntrica es decir todo lo que quieras la ciencia política tiene que transferir conocimiento a la opinión pública a la sociedad y desde que yo vivo en México ese puente yo lo veo mucho más claro porque estas lecturas ya sea porque lo tengan en físico ya sea porque lo descargan del portal del Instituto Electoral de la Ciudad de México o porque lo descargan del Instituto de Investigaciones Jurídicas o que lo descargan del Twitter que cada tanto se los compartimos por si alguien anda despistado y no lo tiene que lo pueda bajar es un libro que la gente tiene acceso a él en otros libros hemos tenido más dificultades para que la gente tenga acceso al conocimiento este libro es un libro financiado con dinero de los ciudadanos y las ciudadanas mexicanas entonces tiene que estar en acceso abierto y tiene que ser estar disponible y tiene que darse esa transferencia de conocimiento entonces hacemos estas investigaciones para decirles a políticos y políticas no queremos democracias simuladas así con una sonrisa y en este tono ya van a estar los bulldogs y los ¿no? así para enderezar la cosa ¿no? pero nosotros desde la academia les decimos no a las simulaciones no a la violencia política en razón de género no a seguir reproduciendo los obstáculos los que enfrentan mujeres y hombres pero mujeres y hombres en la manera de hacer política y termino con una cosa el libro tiene deudas tiene deuda con las diversidades sexuales por ejemplo con la interseccionalidad es un libro que no recoge esta discusión yo tampoco puedo hacer todas las agendas acá hay muchos expertos y Emanuel y Erika que nos acompañan hoy aquí en Oaxaca ellos tienen un proyecto muy interesante financiado por Conacy donde están trabajando sobre cuestiones de la diversidad sexual ellos están liderando esta agenda pero este libro no lo trae este libro está pensado sobre otra agenda de investigación pero tanto lo que se hace en una agenda como la otra necesita algo en la que yo quiero que cada uno piense cuando se vaya de aquí estamos haciendo una transformación es una transformación que duele porque hemos aprendido cosas y ahora tenemos que desaprenderlas y aprender cosas nuevas y ahí necesitamos a los hombres y ahí necesitamos que los hombres empiecen a pensar en sus propios privilegios y en la manera que se relacionan con las mujeres esta transformación no es solo de las mujeres para las mujeres esa es mi lectura no es la lectura de todos los autores ni de los editores es mi posición es una agenda que exige que nosotras como mujeres repensemos mucho de las cosas que nosotras hacemos pero también necesitamos que los hombres que son los violentadores porque como decía hoy mi querida consejera Naima no hay muchas mujeres síndicas exigiendo la renuncia de presidentes municipales hombres la relación es a la inversa no hay muchas mujeres simulando practicar la paridad por motu propio exigiendo a otros o violentando los derechos de los otros está saliendo esa violencia desde un género hacia el otro entonces hay que repensar y hay que trabajar sobre nuevas masculinidades lo que eso signifique si no sabemos que significa vamos a estudiar vamos a hacer talleres vamos a pensar vamos a hacer investigación porque acá necesitamos transformar la democracia en Oaxaca en México en América Latina para ser la más incluyente para todos y todas muchísimas gracias por escucharnos y por compartir con nosotros esta tarde muchas gracias muchas gracias doctora vamos a pasar a una ronda de algunas preguntas comentarios que quiera hacer el público antes saludamos la presencia de la secretaria de la mujer guayaqueña Ana Vázquez bienvenida muy buenas tardes en el instituto muy bien pues está abierto el micrófono quienes gusten hacen comentarios preguntas ya sabemos que cuando se presenta un libro normalmente no lo conocemos más que los que lo presentaron pero seguramente habrá preguntas comentarios vamos a lo que ha presentado la mesa alguien dice yo o ya quedó clarísimo todo quedó claro algo que quieran comentar los de la mesa pues bien ah por favor no se malita me puede bien gracias bien su servidora Mirna López Torres regidora de derechos humanos e igualdad de género del municipio de Oaxaca de Juárez en esta nueva administración y más allá de preguntar yo celebro reconozco este trabajo que hace mucha falta a su servidora y a más mujeres que hemos estado en esta batalla por el reconocimiento también de nuestros derechos que en su momento reconocemos el trabajo de quienes han dado una batalla para hacernos visibles su servidora en campaña fue síndico quedamos en segunda fuerza y hoy entro como regidora en esta parte pero también nos tocó enfrentar esa situación donde yo iba como síndico primero y si no es por esta batalla y esta preparación de muchas mujeres su servidora la hubieran puesto como síndico segundo y en su momento hubiera sido regidora pero yo creo que este trabajo que se plasme a través de los libros que se comparta es necesario porque hay muchas mujeres que bien lo citan están en esta parte todavía de la simulación que las ocuparon para ocupar el espacio valga la redundancia pero que quien ostenta el poder es otra persona por eso yo celebro que haya este tipo de formaciones de capacitaciones pero sobre todo que quede el legado como tal para que más mujeres sigamos en este compromiso reconozco a muchas amigas en especial a Rita Bell que ha sido de todas las batallas pero en esta parte en el acompañamiento a muchos de los varones que presiden también su trabajo porque eso ha dado la certeza jurídica para que muchas hoy estemos en estos cargos de elección popular donde todavía seguimos recalcando que no somos empleadas del presidente municipal no somos sus trabajadoras somos mujeres que fuimos electas por un cargo y como tal exigimos ese respeto y pues bueno hoy pues contenta por llegar acá llegué un poco tarde porque también veníamos de otra actividad pero créanme que el libro es de gran ayuda y ojalá que haya más personas que sigan respaldando y financiando este tipo de información que a nosotros nos viene como anillo al dedo gracias por allá por favor ya escuchando a la licenciada Mirna ya me dio valor le digo buenas tardes mi nombre es Ivonne Gallegos Carreño y yo desde que vi la propaganda en redes sociales guardé la imagen y me llamó mucho la atención el título en el pasado proceso electoral yo fui candidata independiente a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos un municipio de actualmente 25 mil habitantes crecí en ese municipio y aún viviendo ahí siempre creí que la posición de una mujer como candidata iba a ser diferente cuando yo participé no primeramente el hecho de ser candidata independiente fue un martirio empecé un año antes el proceso reconocer el trabajo del instituto tuve mucho apoyo de la gente que trabajó ahí pero aún así quise enfrentar el reto a mí un partido me dio la oportunidad anteriormente pero en esta ocasión quise enfrentar el reto como candidata independiente fue una experiencia magnífica y la celebro la agradezco porque aprendí muchísimo tuve muy buen número de votos pero enfrenté mucho el tema que manejaban ustedes el tema de medios de comunicación donde la radio local del municipio que tenía acceso a pasar los spots que me otorgaba el INE pues resulta que nunca casi al terminar la campaña es cuando pasaron mis spots y que tenía el día como dos tres a diferencia del presidente municipal que se reelegía y que es el gobierno en turno la disparidad primeramente de la ley electoral yo lo veía en ese momento donde tu autoridad municipal en Oaxaca te puedes reelegir teniendo el cargo y disponiendo de los recursos entonces era esa disparidad y me encontraba al tocar puerta por puerta en campaña donde me decían Ivonne había opiniones muy buenas al respecto al trabajo pero pues sabes que espérate o sea va a ganar él y la gente es tan normal escuchar el hecho de decir pues va a ganar él porque tiene los recursos y era como que esa lucha constante que al final del día no me arrepiento de haber participado repito aprendí mucho la cuestión de justificantes el presupuesto 13 mil pesos que no acepté y que después me pedían justificarlos entonces híjole de repente hoy por eso quise acercarme porque también a mí me gustaría y me gusta escuchar y compartir porque creo que en muchos de los casos las mujeres o muchas organizaciones me tocó a mí en el 2010 2013 que fui diputada local porque fui suplente siempre participaba de suplente y por circunstancias un poco desagradables me toca ser presidenta de la comisión de equidad y género resulta que siempre o en muchos casos algunas organizaciones insistían en que no hemos avanzado y creo que también no es tiempo o es tiempo de dejar atrás el ser víctimas nos hemos victimizado tanto que de verdad creo que no hoy tu libro a mí me llama mucho la atención el poder leerlo porque creo que nos va a abrir un paso muy importante yo estudio actualmente la maestría en salud pública y gerencia de los servicios de salud porque estoy en política pero el tema de la salud es mi área entonces ahorita que escuchaba creo que trae temas muy interesantes que los podemos jalar y relacionar en el tema de salud también así que felicidades a todos y gracias por lo que nos compartieron hoy gracias hola que tal buenas tardes muchísimas gracias soy Ana Vázquez Colmenares secretaria de las mujeres de Oaxaca agradezco al instituto la invitación y ofrezco una disculpa porque llegué tarde estaba en la secretaría general de gobierno justamente estamos atendiendo estos casos de violencia política de simulación traigo la buena nueva que ya se registró la síndica de Tamazola perdón la regidora de desarrollo social que faltaba para registrarse en fin de seis casos que teníamos de presidentas municipales que habían anunciado que renunciaban de seis ya cinco ya fueron acreditadas por la secretaría general de gobierno entonces ahí vamos y hay un caso más que yo todavía le veo esperanza estamos trabajando en el congreso en fin la violencia existe efectivamente en nuestro marco jurídico pues es tan más avanzado que en otros países y que bueno nos lo merecemos y además ha costado la lucha de muchísimas mujeres de muchas organizaciones de la sociedad civil de muchos estudios y también de la voluntad también política de actoras y actores entonces bueno simplemente agradecer la oportunidad de estar aquí siempre la posibilidad de seguir reflexionando aprendiendo así que espero hacerme de uno de estos ejemplares para poder leerlo y además ponerme a sus órdenes como secretaria de la mujer pues uno de los temas evidentemente que tenemos el tema de la participación política presidimos también el observatorio de participación política de las mujeres estamos trabajando de manera muy cercana con las y los consejeros y también con la fiscalía con el tribunal y otras organizaciones que aunque no son integrantes permanentes forman parte del observatorio y bienvenida a Oaxaca y muchísimas gracias felicidades a los demás ponentes de la mesa dos comentarios más ¿alguno más? cerramos allá por favor buenas noches soy estudiante acá de sociología y bueno esta presentación me deja dos puntos que rescaté que igual me recuerda al libro anterior de la doctora que creo que es lo que habían mencionado el punto de la academia como punto de reflexión para las mujeres que están o que desean participar políticamente como también para analizar este fenómeno el otro punto es lo que ya habían mencionado y creo que es muy importante recalcar desde la academia que es que el estado mexicano debe de dar las mismas condiciones para hombres y mujeres para la participación política y que ningún estado pues se puede autonombrar democrático si no hay una participación plena de las mujeres y de la identidad de género no solo es eso pues bien habrá oportunidad de conversar en los pasillos en cuanto cerremos el instituto de investigación sociológica es un espacio abierto hay muchos colegas y colegas aquí que constantemente estamos discutiendo queda abierto para el instituto estatal electoral por supuesto aquí intentamos oxigenar constantemente todos estos temas que son fundamentales para discutirlos aunque no estemos de acuerdo muchas veces si no etcétera pero son necesarios estos espacios queda abierto y queda abierta la invitación si me ayuda el maestro Mejoro para entregarle por favor el reconocimiento a la doctora Flavia y el maestro Mauricio Huesca Rodríguez que nos acosa muchas gracias bueno bueno pues les agradecemos a todos los presentes a todas las compañeras compañeros y los esperamos para próximas presentaciones muchas gracias